Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy de Lugar Riders con Icaro y Yuki. ¡Hola! Y aquí estamos, en la serie de Supermaskros for Wii U. ¡Uy, mira! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Y que no te apoye tampoco a este, eh. ¿Lo has visto? ¡Hola, como los puntos no la ves, eh! Yo he tirado para arriba y tu la das con todos los indones. Estoy intentando recordar los botones. ¡Para adentro, no, Yuki! ¡Mira los arbolitos! ¡Ole! ¡Ole, los arbolitos! ¡Ole, ole! ¿Cómo se llen los botones, oye? ¡Eres bueno! ¡Como batoteado aquí! ¡Mira, aquí! ¡Mira el conejito como te mira! ¡Sii, el pollito, el kermito! ¡Las foquitas! ¡Me he comprado, me he comprado, me he comprado! al final te has comprado, que mola si que esta guapisima la música es un poquito guapisima tarde me la has comprado ya me compro antes hay diferentes tipos de temas hay estos que tienen la imagen fija y luego hay otros que tienen una imagen super grande que conforme te va moviendo en el menú se va muy bien el de froid se mueve fija pero se mueve el de froid entero si yo tengo el puesto ahora el de el del cialuar del celda yo si poner el map uy que gran titel no 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 mierda vea te lo comio y todo estoy queriéndole pegar si matojo a la 3 y todo se pone guiado se ha puesto el grande no el que? el personaje parece esta no? hola es tan pequeño que ni se nota tii si ni se nota bien nooo no 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 vuelve 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 sen ya se ha volado como un palillo si no no es ese amor se ha volado como un palillo hijos de fruta que sois lo felices oh ahora venga otra vez a volar ¡Venga, que he volado pocos! Poco adentro, eh. Madre, que os matriculó a los dos. Estaba ahí ardiendo de amor. No habéis tenido que mandar a volar. No, no me he podido dejar tan chica, no. Mira, como... Iban a echar a volar y todo, eh. Iban a echar a volar y todo, a ver, eh. Mira, gana y caro y todo. Claro, mandando a volar a todo el mundo. Mira el cochinillo, como te ha mandado a volar y todo. Qué fuerte, eh. Ya, eh. ¡Ojo ahí va! Pa' que yo quede segunda, es que esto está muy serio, ya, eh. Tres, dos, uno... Ya. Minda, quiere gimnasio, pa' ponerlo fuertecito. ¡Honda! La tabletita, eh. ¿Has visto? A Chilipu ya está muy fuertecita, ha visto. Mira, mira, eh. Tiene tableta pa' fregar los trapos y demás. Vaya. Vaya, eh. Para ir de la papel. Si es que siempre ella va súper mona, no le hace falta. Sí, mira, eh. Es monísima. Vino de la muerte. Venga, venga. Venga, venga. Tiene como canta, eh. Venga, venga a dormir. Todo es a dormir. Venga, mira, mira a... Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. He tirado a Bitove, eh. ¿Qué ha hecho eso? Ve como pueda, eh. Sonico Chilipú 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 para callar Te he callao He cantado mal Que voy a cantar mal No has visto la vocecilla tan encantadora que tiene? Como va a cantar mal? Mira como se ha dormido Sonic Mira que monos los dos durmiendo Ala Sois el equipo azul Porque no me habéis avisado No lo hago un chito Yo estoy los dos equipitos Yo estoy los dos equipitos Paquete vero Oh Uy Venga 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 Ahí va Ahí va No 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 Chilipú déjala en paz que está cantando Toma a dormir los dos Ole que bonito Y te estás dormida sola Mira 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 Aquí está mona Es que Es más cuca ella Viste el fondo de pantalla? Que perturbador Es una foto que hice yo Del juego? Del juego Del juego ¿Sabes que cuando no estás jugando online? Si puedes sacar fotos Para que puedas en local Exacto Se puede pausar y sacar fotos Pues lo pausamos y tenía esa cara de perturbada Hostia que miedo eh Era buenísimo Observando y todo eh Observando y todo eh Observando si si Ya te pasaré la foto por si lo tienes que poner Venga venga Te voy a pasar la foto Le ponemos Es que Es que Es pa' verlo Mira como se queda a dormir No se si sirve de algo eso pero Yo ya No se si sirve de algo eso pero Yo no hago algo igual Eso nada pa' hacer pego y todo eh Oye que te pegan dormido Eso no puede ser Hala Pa' dormir los dos Y luego os pego Que os parece? Nos pega nos despierta torta y todo eh Tortitas Ole Tortitas eh Se me recuerda algo para la próxima batalla No Si si No Si Ole 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 Sony Me gusta como aguanta la gema sin cogerla Si si es magia Es magia Es magia Es magia Ole Mirado Tortillo es back Ole Venga Torti Mira como calienta la sartén Los tortillo Los tortillo Los tortillo Echale fuego Pero dejadme en paz Que si no lo puedo cocinar Chiquillos Que ya se que tenéis hambre Los tortillo Que me mato Que me mato Los tortillo Ven Oh Por favor Un tortillo Que me caigo No 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 Que me caigo yo Uy que me caigo yo también Que me caigo yo también Que me caigo yo también Wow Los tortillo O sea Que me caigo yo también Que me caigo yo también No 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 y no Que me caigo yo también Que me caigo yo también Yo también Que me caigo yo también Estoy comiendo todas las tortillas Toma la tortilla, toma el por culo la tortilla Parece que nos gusta comer, encima yo lo hago de gracia Madre mía Alta la mía que me ha cañado Que chungo Hostia, pero no muestro yo de milagro Y yo, stop Stop las tortillas, o sea, stop Y ahora es una de las tortillas Esto es débil, esta gente me come tortillas Exacto Venga, come, come, que alimenta Vamos Tortillas de menta Tortillas de menta Que aberración es esa, no? Es la tortilla de la amistad El otro día, bueno, vi un trozo de un video de internet de un señor Que se tragaba No sé Un Porrón de huevos crudos Ole Los pulpitos Pues se tragaba un porrón de huevos crudos, luego los botaba, hacía una tortilla y se las comía Ay que asco Ese es un video de youtube Nosotros hemos visto otro video con eso, que no viene al caso Nooo Que miedo No, Yolunga no te acuerdas? Que brillo era? Una cosa, que buscábamos cosas de galletas Yolunga no te acuerdas Ah, es verdad, yo me acuerdo Ah, las puedo a las galletas Pues eso, esta es la tortilla de la mezcal He puesto pelos míos dentro Pelos míos y destrutor Pelota de donde? A ver Ahora Ahora os lo tenéis que comer Así seremos más rápido Ostia La poncha cosa y la mierda y todo Ay, pero venid, que no coméis mis tortillas Venga, venga, come, come Que les dicen droga y lo sabemos No, droga no, pelo Pelo han drogado Ah bueno, sí, claro Venga, a ver quién ha ganado Este como va a estar tan tenso, eh Don Tortillo Don Tortillo Casi, eh Aunque no gane tortillas Casi, eh Estoy tercera, pero casi ganas Casi, eh Casi todo, eh Ha faltado nada, eh Mira, eh Ha dejado uno y todo Mira, mira Yolunga Ha ido a por Don Tortillo Pero a saco, eh O sea, a ti ni te ha hecho caso, eh Don Tortillo, eh Pero a saco, eh Todavía hay que acercarme, eh Uy, hasta la próxima, chavales Adiós Adiós Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres